Este lugar servirá de recogimiento, homenaje y recuerdo a las familias. La sociedad quiere recordar a esas almas que dejaron este mundo demasiado pronto, en el caso de las muertes gestacionales o muertes recién nacidas, o incluso las que no llegaron a nacer. Hacemos más amplio nuestro homenaje para no circunscribirlo solamente a esas muertes. A partir de hoy, cualquier persona que quiera encontrar consuelo observando este mural, que ahora os lo presentaré, sentado en este banco o paseando por aquí, tendrá este espacio a su disposición. En los cementerios enterramos a nuestros seres queridos y podemos venir aquí cuando queramos para rendirles homenaje y recordarlos. Siempre que recordamos o pensamos en alguien que no está, les estamos dando vida en nuestro interior y, por tanto, viven, aunque no estén ya entre nosotros. Bueno, pues tuvimos esta idea por algunas asociaciones y personas interesadas en diferentes ámbitos, desde la muerte gestacional, prenatal, personas pro vida, en contra del aborto. Pero os voy a contar una historia que, al final, las historias pequeñas, las más cercanas son las que te dan más impulso todavía para hacer las cosas y que ha hecho esa historia que me contaron que hoy estemos en este lugar. Pues me contaron, anecdóticamente, una chica de aquí de Cartagena que tuvo un aborto y que la única cosa que recordaba o que le unía a ese niño que no llegó a nacer era el test de embarazo que se hizo para detectar que estaba embarazada. Sentía tanto dolor y necesitaba tener un espacio que, en un monte cercano de aquí, el monte Roldán, que está el cristo de los buceadores que nosotros conocemos, pues subió y allí lo tenía enterrado, ¿no? Allí tenía enterrado ese test de embarazo que era lo único que le unía físicamente a esa persona. Y cuál fue mi sorpresa y que me llevó, entonces, con más ahínco a que hiciéramos esta iniciativa es cuando nos contaron que ese aborto fue voluntario. Fue un aborto que esa persona se vio abocada a ese momento. Posteriormente, el remordimiento, el encontrarse mal, pues le ha hecho que tenía que encontrar un espacio donde conectar con esa vida que no llegó a conocer. Bueno, pues en homenaje a esa vida, a otras tantas, y a esas madres y padres y a esas familias que se quedan con ese hueco, hacemos esto para que tengan un espacio, a partir de ahora, donde poder venir a su antojo cuando ellos quieran. Le llamamos el jardín de los no nacidos. Sabemos que hay muchas personas que han perdido un niño en fase gestacional o incluso recién nacidos. También es para ellos este homenaje. Pues está dedicado a todas las madres, padres, que muchas veces se nos olvidan que también hay padres, hermanos, hermanas, abuelos y abuelas, familiares en particular, amigos en general, y todas aquellas almas que no llegaron a este mundo. ¿Por qué es importante este homenaje? Y ya con esto vamos a terminar. Esto tiene un mensaje. Yo estoy hablando ahora mismo como concejal de sanidad responsable del área de cementerios, pero lógicamente soy concejal de sanidad por un grupo político que se llama Vox porque nos votaron. Y nos votaron las personas para hacer estas cosas, para dar voz a lo que está silenciado, para escuchar a esas mujeres que se han visto abocadas, abocadas muchas veces, sin otra alternativa que el embarazo. Y nosotros lo que queremos es que nuestro ayuntamiento sea un ayuntamiento cercano, una institución que apoye en esos momentos determinados. Por eso están aquí Red Madre, nosotros les vamos a ayudar desde el ayuntamiento. La política es hacer posible las cosas por las que las personas claramente creen y te apoyan. Y hacer posible y hacer real, no dejarnos llevar por la maquinaria imperante que parece que todo es igual, que hay mensajes que no tienen contestación, pues nosotros estamos aquí para dar apoyo a esas personas y para hacer visible esa problemática. De hecho, entre otras iniciativas, por ejemplo, tengo el gusto, le voy a pedir a Miriam, si puede venir, Miriam Mendoza de la UCAM. Un, cuidado, es mejor por el caminico. Esto lo ha puesto el autor para que la gente no venga a tocar el muro, así, el mural. Bueno, la traigo aquí conmigo porque dentro de las iniciativas que estamos haciendo, la asamblea, lógicamente, hará iniciativas en defensa de la vida, el ayuntamiento, también vamos a hacer iniciativas que tengan reflejo en los presupuestos, que tengan reflejo en nuestras políticas en defensa de la vida y de la familia. Bueno, pues una cosa más es que la UCAM, de sus propios fondos, nos hace una donación al ayuntamiento, que ya la hemos negociado, yo lo cojo en nombre de la concejalía que corresponda, del libro Razones para no abortar, de Gloria Tomás, es de los fondos de la UCAM y estará disponible en todas las bibliotecas del ayuntamiento de Cartagena, un par de ejemplares, porque creemos, nosotros particularmente, ya le podrá decir, que no silenciar, que poder escuchar, que tener disponible para las personas asuntos como este o espacios como este, yo creo, creemos firmemente que salvan vidas. Y eso es muy importante. Al final, la ola que empiezas a mover por gestos así, hay personas del equipo que han trabajado con nosotros que se han emocionado haciendo esto y sin esa emoción no se pueden terminar. Bueno, Miriam, muchas gracias y di alguna palabra. Bueno, quiero agradecer esta oportunidad de dar visibilidad a este tema tan tabú. Yo lo vivo desde una perspectiva que me afecta directamente y quiero agradecerlo. Y, claro, yo mi visión como institución católica, nuestra visión es pro vida, por supuesto. Nosotros vemos la vida como un don de Dios y, nada, nos estamos encantados de poder colaborar con estas acciones y así seguiremos. Yo ya voy a terminar. Entonces, en definitiva, este agradecimiento al equipo de Sanidad, la concejalía, que está por ahí, están los técnicos, que son los que han hecho posible que esto llegáramos a tiempo, lo han trabajado con ilusión. Muchas gracias al autor del mural que, cuando nos pasó la idea, se nota que la ha comprendido y la ha captado y sabía lo que queríamos hacer porque lo ha hecho muy bien. Y, a partir de hoy, este espacio es un servicio más para la ciudadanía de Cartagena. Cualquier persona puede venir a recogerse aquí, a pensar. Y espero que sea escenario de otras actuaciones que desde el ayuntamiento o cualquier institución podamos hacer en defensa de la vida y de la familia. Muchas gracias. 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 Gracias.